Muy buenas a todos, aquí Darla, aquí en un nuevo video para el canal, estamos con Karakara 2 Y continuamos donde llegamos al capítulo anterior, exactamente donde aparece esta nueva chica Una cosa, una vez... antes de iniciar totalmente este capítulo quisiera decirles que si alguna semana llevo a faltar De subir capítulos es porque el programa con el que grabo, Norma, me está dando tantos problemas y... Bueno, ya vieron la censura del capítulo ¿De cuál capítulo fue? Creo que del 8 Creo que del capítulo 8, bueno, este capítulo lo tuve que no subir El capítulo es que tengo dos capítulos que se rayaron Ahí no recuerdo cuál, pero uno de los capítulos quedó dañado y pareciera que fuera censura Y la verdad no lo quise corregir porque D-Happ me ahorro la censura Y se quedan con esa escena durante todo el santo día Se la pueden brincar ya que se la pudieran brincar porque no dependía totalmente de la historia Así de sencillo, por eso lo dejo así Así que si iba a fallar es por esa razón A ver, continuamos Detrás de los trajes negros de repente me aparece otra chica también vestida de negro Pero parece muy extraña, aunque parece simple y fácil de moverse con ella El capítulo 3, bueno, este capítulo a todos juntos ¿Verdad? entonces, me entiendo otra vez ¿Verdad? ¿Conoad? ¿La cara no te van a liar? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ahhh!! ¡ провート! La de traje negro estaba encogida en el suelo. Oye, papi, ¿qué al que está el marrow? Pregunta a la Wochen entrela. Aunque 10 minutos se me parece bien. Ajuda yo... De hecho bastante la mano. Lo que tuve la hermosa de lamail. Lo haré. El siguiente es tú. Lo haré. ¿Cómo te hará? ¿Quién. ¿Quién? 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 De globo de Je recollecía no Déjenme venir a este caso Lo que sé, te voy a hacer Pero... Lo sé life Dupe el perdonante de momento antes al traje negro se pone de pie con confianza escapó de una manera frénica mientras lleva el cuerpo inconsciente de su compañera está está en mi time en acuerdo con el encuentro apenas duró cinco minutos pero lo que nos hemos sentido pero los dos nos hemos sentido nos encontramos bien señorita la chica vestida de negro nos preguntó con una mirada de preocupación si estamos bien muchas gracias por salvarnos y de mí me voy a ir más en shock no tos de todos en lo que está madera es cara de ver ella es una vigilante so yえば amato un nombre en el momento que lucida suelta con su pregunta ah私 mary mizuno to mousshimasu se et naga la ninja o narivai to shite o rimas justo con el nombre de la niña no de algo que no pudimos ignorar niñ... ja? so de arimos go a nani ka? bueno me refiero ningún lugar de este mundo obviamente existe la ocupación de ninja ninja te... fantasy no se cae toco o no caso no nipón ni ir tomo te tan da que lo son de antiguo japon y también por alguna razón razón ha comenzado a aparecer en los mundos de fantasía también como alguna ocupación lo que lucia dice de que de hecho como nosotros pensamos los en los niños zoooka... 私 no joshiki to se ken no joshiki wa 少し変わっているのですね キオつけなければと思っていたのに uuukkariしておりました ウォ... uuuk... uuuk... a... これは大変失礼を... uh... o naka... 減っているの? これは大変お恥ずかしいところ... Ah, en realidad... Hoy es lo que estoy haciendo de la mañana, así que... ¿Eh? ¿Eso es así? Sí, por lo tanto, el día de la comida está preparado. ¡Eso! ¡Ah, sí! ¿Sí? en su similar lo hice no me disgust genial contains dinero de dinero Era un grano peligro... ¡Hidro! ¡Solo hay que percibir una vez más de la mitad! ¡Lemo! ¡No me ha quedado ningún Espíritu! No lo dejó tanto. ¡Oh, le trajo a la verdad! No lo he pensado sin wraparse! Bueno, para ella parece bastante satisfecha así que, supongo que está bien. Tan pronto como llegó a nuestra tienda, Mari comenzó a devorar la comida que sacamos plato tras plato. No sería la primera vez que veo comer a una chica y me pregunto a dónde irá tanta cantidad en ese pequeño de cuerpo. Ya visto hacia después de todo, y aún así me trastorna ver eso. ¿Sigami y Francisco está experimentando alguna afluencia de grandes comedores o algo así? ¿Esto es muy delicioso? ¿Esto es lo que se creó? ¿Esto es lo que se creó? Levanto mi mano solo para que Mari... La agarre con... ¡Leon! ¿Sí? Yo... ...y me enamoré de una persona que le guste a un hombre que me gustó. ¿Qué es lo que sucede? ¿De qué se trata ese hermano broto? ¿De mal no es necesario que lo digas señor? La emoción de Mari parece haber afectado a Momo. No solo parece que una ninja, sino que actuará como una. Actuará como una. También por la forma en la que se relaciona con las personas. Definitivamente es particular. Realmente particular. Ya somos dos. Bien dicho. Suspiramos colectivamente de asombro. ¿Qué se trata de asombro? Asimente, inmediatamente comenta la pregunta. Yo todavía estoy en la escuela de los niños. Hidados de asombro. ¿Hidados de asombro? ¿Señor o tiene? Sí. ¿Señor o tiene? Pero ahora mismo, si hay en el mundo de más o menos. Un hermano de asombro. Solo se puede significar una cosa. ¡A...Lo siento! No te habían dicho muchas preguntas... No tengas nada preocuparse! El presidente dijo la forma como dice «No earles el cuerpo y el corazón es un paz». Quienes los tienen siempre instructions de al lado del cielo que siempre estoy haciendo las y demás Por eso, no hay otro sentido que la aprendizan a la profesora de la profesora. interesantes pueden ser las personas el cuerpo de viviente de julio en la ciudad la ciudad al que pertenece tiene por supuesto exámenes de ingreso el trabajo requiere resistencia física habilidades de autodefensa así como conocimiento general sobre el mundo uno necesita saber todo tipo de cosas para proteger la seguridad de los demás sin embargo es una historia diferente de las relaciones independientes además de que su cuerpo de vigilantes que opera públicamente si no de francia san francisco es el hogar de varias organizaciones voluntarias escuché que algunos de esos grupos emplean karate o esgrima para defenderse pero nunca escuché alguno de que ellos usaran ninjutsu y tú y el maestro pertenece a una de las organizaciones que protege que protege la ciudad mar y bueno dejamos aquí por el capítulo de hoy espero que les haya gustado dar like suscribirse les agradece y porque hago el capítulo corto porque quiero saber si esta cosa no se dañó otra vez y lo tengo que volver a regrabar o sea si están escuchando esto porque quedó bien la siguiente semana si es que hay vídeo chao y y y y y y